Yo sé que te han dicho que no valgo nada Que no valgo nada Que tan solo vivo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido y a nadie le vuelvo a quien le preocupa A quien le preocupa si vivo o si muero Con esta pasión Quien sepa de amores que cae y compleja Que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amor Si yo soy dichoso teniéndote cerca Que no importa a nadie Si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra de mi corazón Que me dejen solo Sufriendo en silencio mis penas de amor Si yo soy dichoso teniéndote cerca Que no importa a nadie Si eres luz y sombra de mi corazón 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 Si eres luz y sombra de mi corazón